¿Por qué te cuesta, por qué es? Ya, ya, ok, yo te ayudo con tu obra. Vale, gracias. Ya, yo leo a Romeo. Escucha, me cagaste. ¿Entonces voy a tener que leer a Julieta ahora? Ya, no importa, yo leo a Julieta. Me atento. Ya, ok, dale. Habéis contemplado desde las alturas, mi bien amado... Y en la medida en que venían... No, es que está, me estás pisando el texto. Falta todavía. Sí, disculpa, no te preocupes. Ya. Habéis contemplado desde las alturas, mi bien amado... Y en la medida... Ah, no, otra vez, lo hiciste otra vez, viejo Luisito. Pero si no tengo experiencia teatral, compadre, no la tengo, ¿cachai? Por eso te pisa el texto, no te enojís, ¿cachai? Ya, está bien, te entiendo, no importa, no importa. Písame nomás, contito. Písame nomás, contito. ¡Gracias!